Manteniendo lo seguro Industrias Trust Resolviendo los problemas del mañana Hoy Que me registren la ropa Que sea manual ¡Atenante! ¡Dustria! ¿Qué quieres? Hay fuerzas oscuras, Wolverine Fuerzas humanas Que fabrican un arma Que podría terminar Con los nuestros ¿Qué quiero? Lo que quiero es tu apoyo ¿Por qué confiaría en ti? No lo harías Olen de él ¿Cómo es posible? Como te dije hace mucho tiempo, Logan Tú no eres el único con un don Gracias por ver el video